Ahora Sergio. Juan Pedro Nalía, nos vamos a Santa Fe porque después del paso del presidente de la nación por la ciudad capital está haciendo declaraciones el gobernador de la provincia, Omar Perotti, en un acto de presentación de la Copa Santa Fe. ¿Tenés señal para escucharlo a Perotti y verlo? Para disponer este año, bonos para el año que viene y para los años consecutivos. ¿Cómo se van a determinar las horas en las que este dinero se va a invertir? La ley, hay una ley que establece el uso, que prioriza la realización de obras sobre gastos corrientes, no parece clave, y allí fortaleceremos el ritmo de obras importantes que tiene hoy en ejecución la provincia y que están por empezar, obras que impactan, que es prioritario hoy, como es el tema de la seguridad. Estamos equipando a nuestra institución policial con vehículos, con armamento, con tecnología, y también queremos hacer un fuerte nivel de inversión en una política de seguridad integral. Ir a los lugares donde tenemos los mayores niveles de violencia para urbanizar, para mejorar, para generar allí un impacto que integre, que le dé a todos sus habitantes una clara lectura de integración y de pertenencia y fundamentalmente a los jóvenes que puedan ver que hay otras oportunidades y que también son tenidos en cuenta y se los mira y se los valora. Allí seguramente va a haber inversiones orientadas particularmente a barrios y sectores de las zonas más complicadas del mapa provincial. Y lo que tenemos es también una proporción que corresponde en los índices de coparticipación actuales a los municipios y comunas. Algunos de ellos ya habían recibido algunos adelantos en algunos programas del gobierno provincial a cuenta del día que se cancele la deuda. Bueno, esos que recibieron, obviamente se descontará lo que ya ha recibido y el resto se harán los cálculos en base a lo que por coparticipación corresponde. Queremos llevar adelante este proceso que ojalá nos permita ya tener en el segundo semestre la disponibilidad plena de estos títulos y poder ponerlos en valor y para nosotros ponernos en valor y conseguir el mayor efecto de cada una de esas inversiones. ¿Qué opinión de ese gobernador del nuevo corte biodiesel que ayer anunció el presidente, más allá de que todavía no se tiene la precisión del porcentaje? Lo que se ha trabajado y ha trascendido y en la dirección de lo que el presidente anunció ayer, hay un crecimiento de lo que las pymes van a aportar al corte. El 5% es llevarlo al 7,5%. Es una señal importante, es un paso importante. Sin duda que uno siempre aspira y desea el mayor porcentaje de corte. Pero lo que hay que entender es que este paso ojalá permita dar una buena señal para los bios. Va a tener participación también las empresas exportadoras en la transición por esta emergencia. Todo indicaría que sería por dos meses aportando un 5% más para incorporar un mayor volumen ante la falta de gasoil en la Argentina. Y creemos que allí también es una señal importante para mostrar que se puede estar proveyendo un mayor volumen, que se está en condiciones en tiempo y forma de hacerlo. Y ojalá también vaya permitiendo que esos porcentajes puedan sostenerse para ir incorporando también el mejor precio posible. Hoy las pymes van a entregar al mismo precio de lo que es el 5%. Las empresas que hoy son exportadoras no van a percibir el mismo monto, van a percibir un monto menor que tiene que ver con el valor de importación del combustible. Es decir, las pymes tienen un valor adicional en este acuerdo que nos parece valioso porque la Argentina tiene que... Hasta allí, Sergio, parte de lo que está diciendo el gobernador. Bueno, había hablado previamente acerca del acuerdo que será la semana que viene con el presidente de la participación. Adelantó que será en bonos claramente, como de hecho lo sabíamos, un monto estimativo de 150.000 millones de pesos, bonos a cancelar en el plazo de 10 años. Y con un destino fundamental asociado a la obra pública que, según dijo el gobernador, estarán vinculadas básicamente a poder darle urbanización a muchos sectores carenciados de la provincia de Santa Fe para que esto a su vez se traduzca en una mayor seguridad. Habló posteriormente de las nuevas medidas anunciadas en términos de biodiesel. Bueno, sigue hablando aquí Omar Perotti. Esto es el nuevo Sergio de la nueva Copa Santa Fe. De hecho, se va a volver a jugar después de dos años de pandemia a través de cinco disciplinas deportivas. El gobernador sigue haciendo declaraciones. Así que en todo caso, nosotros seguimos registrando y volvemos en cualquier momento, si te parece. Volvemos en cualquier momento a Santa Fe, Ivana. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, recuerden, el anuncio de ayer del presidente se traduce en el pago de la deuda de Nación a Santa Fe en bonos. Será en bonos. Santa Fe no aceptó que Nación pague con obras, sino en bonos. Bueno, habrá que esperar la firma entonces del acuerdo la semana que viene. Según la agenda presidencial, dato oficial de presidencia de la Nación, no está prevista la visita de Alberto Fernández a Rosario el próximo 20 de junio en ocasión del Día de la Bandera. Por lo tanto, hasta ahora, el presidente no viene el próximo lunes al acto por el Día de la Bandera. Gracias, Sergio. Volvemos a Fisherton. Violento robo a un padre.